Pero yo es lo que os he dicho, yo tengo minuto y medio, no tengo más, no tengo menos, minuto y medio Y entonces saldrán los anuncios adecuados para llenar ese minuto y medio, pero ya está, no va a poner nada más Genial Entiendo Entiendo Ay, como trolino, evidentemente, pensé que iba a ataquear la karma, pero veo que no Veo que no Veo que no Veo que no Usa de blusito Jaja Derecito Derecito